Mi nombre es José Bravo Francia, soy referente del barrio de San Martín, de la vía 31 bis. Realmente, en primer lugar, agradecer ese gesto emulable del diputado Gustavo Oguera, en la cual es digno de ser emulable por otros diputados. Para mí es un gesto honoroso y en la cual el barrio de San Martín, sinceramente, lo va a llevar muy presente este donativo, ya que va a ser destinado para una chocolatada en general para todos los niños que realmente forman parte de nuestro barrio. Yo soy Patricia Cánez, soy la directora ejecutiva de la Fundación CEDACA. La Fundación CEDACA es una organización que surge del seno de la comunidad judía argentina y atribuye a población vulnerable tanto de la comunidad judía como de la sociedad argentina en general, a través de múltiples áreas de programas que nosotros desarrollamos. En particular, nosotros tenemos un programa de vivienda donde ayudamos a intentar colaborar en el mejoramiento de algunas viviendas de los beneficiarios que están en condiciones por ahí muy venidas a menos y darles una mano para ayudar a mejorar algunas cuestiones. Así que lo vamos a sumar al aporte que nosotros hacemos al programa de vivienda. La verdad, muchísimas gracias. Bueno, yo soy Alberto de Almirón, soy parte de un grupo minúsculo de gerencia, pero sí grande en cuanto al acompañamiento que nos dan los vecinos de ONCE, Recoleta y demás. Bueno, nosotros nos dedicamos especialmente a la lucha contra la droga, la prostitución, siempre estamos al lado acá del diputado Vera, somos apolíticos, no hay cuestiones religiosas, hay todo tipo de religiones dentro de este grupo. Realmente conocemos la obra que hace la Alameda, le agradecemos al diputado lo que nos brinda, porque realmente nos va a servir para... tenemos que comprar elementos, entonces esta es una organización que si bien lleva como tres años, es incipiente en cuanto a que se ha constituido jurídicamente. Entonces necesitamos desde, por ejemplo, un altavoz, promoción del trabajo que hacemos para que nos vayan conociendo. Bueno, mi nombre es Karina, soy religiosa de la parroquia Virgen de los Milagros de Cacupé, de la Villa 21. Esto que el señor Vera nos va a donar va a ir al Centro Octave, que es un centro de día donde se invita a los chicos que viven en la calle a que dejen un rato de drogarse y en este centro de día, bueno, se come, se los viste, se bañan, pasan gran parte del día. Bueno, después vuelven a la calle, pero, o sea, hay un montón de especialistas y gente profesional que los ayuda. La parroquia, aparte de esto, tiene otro centro de día, donde solamente se les da mate cocido y pan. Hay otro tipo de acompañamiento y se los invita continuamente durante todo el día a dejar las drogas. La parroquia no solamente se ocupa de esto, esta donación va a este centro de día. La parroquia hace, todas las actividades que realiza son para prevenir la violencia y las drogas, justamente. Buenas tardes, Ricardo Romero, represento a la Iglesia de Buenos Aires y Cita en La Boca, en la calle Hernandaria, 1750. Y estamos utilizando el dinero para dos eventos consecutivos en la Villa 31, en el playón principal, en la calle de Apodo, la parroquia cristiana que está ahí. Y el sábado pasado estuvimos ya entregando, como se suspendió por la lluvia, lo pasamos al 3 de enero y la mitad de los juguetes y regalos fueron llevados al centro. Comunitario que tienen ellos en Benavides, que es clamor en el barrio. Estuvimos cuidando a los hijos de la gente que está en recuperación. Son 110 ex-adictos que están saliendo del problema de las adicciones. Y a los hijos de ellos que fueron a festejar a Navidad con sus papás, vinieron sus mamás, sus hermanitos, ellos repartimos una parte de esos juguetes. Estamos con gastos de transporte también, transportando a la gente. Así que muchas gracias a Gustavo Duero, al alquilador, y suerte, éxito y buena fiesta. Y un 2015 exitoso para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!